porque me parece que el escenario de competencia pues fue mínimo, mínimo, mínimo y el partido fue tan serio como el León lo planteó, le aplaudo a León que no se haya relajado que lo tomó serio, que fue al frente y que goleó y que cuando recibe el gol que me parece fue muy tonto con muchas concesiones de parte Sporting Kansas City, pues el equipo se vio serio, le reviró, le respondió le contestó y eso habla del equipo de León, habla muy muy bien, no así del rival, desmerece León cumple esa es la realidad, yo no veo más o sea, yo no veo como poder ya no analizamos ya no platicamos del partido ya, Artus, ya por favor, cerramos terminamos el programa y ya y también criticar lo que hace el equipo de la MLS, a mi me parece que también es importante, yo esperaba otro tipo de escenarios, hablábamos de que este equipo es contendiente constante, la MLS que es un histórico de la MLS que tiene a grandes futbolistas que es segundo de la tabla general en la MLS, que es líder en la conferencia del oeste o del este, donde quiera que juegue el Kansas City y no apareció, es más ni pulido apareció vimos a la segunda división del conjunto del Kansas City yo creo que hay que reclamar y hay que preguntar qué pasa con este torneo voy a limpiar tu alma Paco voy a limpiar tu alma Paco un torneo sí con estadios muy voy a limpiar tu alma Paco cobrando en dólares voy a limpiar cobrando en dólares cobrando de 32 hasta 85 dólares Paco para poner y presentar Paco disfruta Paco Paco sí están registrados tenía jugadores que no jugaron Paco Paco León metió 6 goles increíble increíble desastroso ver que un equipo desprecie el torneo y se nota que pues los que van son los equipos mexicanos viene del más allá la moldavita tranquilo Paco tranquilo ya pasó ganó León metió 6 goles tranquilo no güey es que no me importa si ganó no yo quería ver competencia aún no hay competencia de verdad ahora sí como como dicen ahí por ahí por ahí de verdad ningún Chile te embona Paco o sea pierde León malo empata León malo gana y golea malo que si el rival a mí a mí que me importa León ganó León goleó metió 6 goles pero las formas terminó terminó una racha las formas León tú lo dices León tomó seriedad hizo un buen partido claro sí el rival es un partido serio ahí está pues tiene su valía yo todo lo que he criticado toda mi crítica ha sido en torno a la de Kansas City entonces para ti pesa más lo que dejó de hacer Kansas City que lo que hizo León para mí para mí para mí es triste y lamentable pero fíjate tu análisis es lamentable ver la presentación de Kansas City y yo espero a otro rival a la de Kansas City que pasa a la de Kansas City fue el que se le rompió el linuxo y que se ve con el y